Hola, bienvenidos a la clase de repostería, soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de hoy vamos a preparar un rico glaseado para postres y ya verán que es sumamente fácil con pocos ingredientes y no solamente eso, también vamos a preparar el glaseado de colores, así que vamos a los ingredientes, los ingredientes que necesitas para preparar el glaseado para postres son los siguientes, son 2 tazas de azúcar glas, esta azúcar glas ya está cernida, que significa que ya yo la pasé por un colador para que quede así bien sueltecita, bien limpiecita, estas son 2 tazas de azúcar glas que es igual a 295 gramos, también necesitas una cucharadita de vainilla blanca, la cucharadita que estamos utilizando son unas cucharaditas de vainilla, esta es una cucharadita de vainilla blanca que es igual a 5 mililitros y también el otro ingrediente que necesitas es agua, vas a utilizar 9 cucharaditas de agua que es igual a 45 mililitros, vieron que fácil, estos 3 ingredientes ya preparamos el rico glaseado para postres, ahora vamos al procedimiento. Comenzamos el procedimiento echando el azúcar glas, echamos el azúcar glas y ahora vamos a echar la vainilla y echamos el agua y vamos a batir a velocidad moderada hasta que se mezclen bien, hasta que se unan todos los ingredientes. Se están mezclando todos los ingredientes, estamos a velocidad moderada y luego vamos a subir un poquito más la velocidad para que se integren bien, vamos a subir un poquito la velocidad. Ven como va quedando la textura, la consistencia del glaseado. Vamos a parar un momentito la batidora para unir lo que se queda pegado del envase con la, el azúcar que se queda pegado del envase con la espátula, vamos a integrar esta azúcar que se queda pegada aquí, para que se mezclen bien todos los ingredientes, estamos aquí y nuevamente vamos a batir un poquito más hasta que se integren. Este glaseado para postres pues lo puedes utilizar, como dice su nombre, para diferentes clases de postres, lo puedes utilizar para los pasteles, para los bizcochos, para las galletas, hasta para las donas puedes utilizar, para los cupcakes, es un glaseado que es bien versátil que lo puedes utilizar para todo tipo de postres. Y aquí ya mezclamos los ingredientes, miren como va, como es la textura, la consistencia, miren, ven como ven, así ven bien, bien como semi espeso líquido a la vez. La consistencia de este glaseado, todo depende de su gusto, porque hay personas que les gusta el glaseado más espeso, otras personas les gusta más líquido, esto es a tu gusto, yo les estoy compartiendo la receta como yo lo hago para mí, porque como yo siempre les digo a ustedes, yo comparto las recetas que yo hago en el canal, las mismas que yo hago en mi casa y esas las que yo comparto con ustedes, ven. Y miren como quedó nuestro glaseado, este glaseado queda espesito, aquí lo tenemos en blanco y los demás los vamos a pintar con los diferentes colores, o sea con colorante vegetal, le vamos a añadir unas gotitas de colorante vegetal, este es colorante vegetal amarillo, y vamos así a mezclarlo, y eso es lo que vamos a hacer, a mezclarlo con una cuchara y así es como pintamos el glaseado, y este es un glaseado amarillo, ven. Es muy importante que cuando ustedes preparen este glaseado, lo preparen al momento de echárselo al postre, porque este glaseado si lo preparan con anticipación, pues el glaseado pues se endurece, así pues como ustedes ven, ven como va tornándose de color amarillito bien bonito, ven. Entonces si quieren un color más intenso, pues le echan más gotitas, si lo quieren menos intenso, pues menos gotitas de colorante vegetal, ven. Miren como ha quedado, ven, el colorante. Ahora vamos a colorear el glaseado, el otro color que es colorante azul, vamos a echarle aquí dos gotitas, una, dos gotitas, y entonces nuevamente procedemos a mezclar, ¿ves? Con una cucharita, ¿ves? Para darle el colorcito azul a nuestro glaseado, ¿ven? Ven como va, como va tornándose de color azul. ¿Vieron que fácil es? Así es que se hace, ¿verdad? Con todo lo, con, con, con el glaseado, ¿verdad? Para los diferentes colores, ¿ves? Recuerden como les dije, este glaseado queda espesito y si ustedes quieren un glaseado que sea un poco más líquido, pues lo único que tienen que hacer es que le echen una o dos cucharaditas adicionales de agua, eso es todo, ¿ves? Y entonces ahora vamos a echar dos gotitas nuevamente, a todo le estoy echando dos gotitas, ¿ves? Una, dos, y este es para hacer glaseado color rosa, ¿ven? Vamos a colocar aquí los colorantes vegetales y entonces nuevamente procedemos a mezclar, ¿ves? Con una cuchara, aquí, ¿ves? ¿Ven? Ven como poco a poco va tornándose de color rosita, ¿ves? De color rosita, miren qué bonito, suavecito, ¿ves? Como ustedes pueden observar. Así que es muy importante, como les dije, que lo preparen al momento que van a echárselo al postre. Miren, ¿ves? Queda un rosita bien clarito, ¿ves? Bien bonito. Si lo quieren más intenso, pues entonces le echan más gotitas adicionales, esto es a tu gusto, ¿ves? Como pueden observar, miren, aquí, y aquí estamos, los colores de glaseado, miren qué bonito, ¿ves? En blanco, que es el color natural, amarillo, azul y rosa, ¿ves? Rosita bien clarito, ¿ves? Así que ven qué fácil es hacer glaseado de colores. Bueno, ya saben cómo preparar este rico glaseado para postres y saben cómo hacerlo también de colores. Así que espero que te haya gustado mucho este video. Recuerda compartirlo a través de tus redes sociales y con tus amigos y también suscribirte a este canal. Así que nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!